Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Recer Spirit y bueno ya sabéis que nos gustan las motos customizadas, las motos conservadas en su estado original, todo tipo de motos e incluso las de tres ruedas, una Trimoto. ¿Y qué es esto? Por colores se puede asociar a esta. ¿Y qué es esta? Esta es una Yamaha. Pues bien, la Yamaha, hoy quiero decir la Trimoto, es otra Yamaha, una Trimoto de 175 y de dos tiempos. La moto ha venido desde Fraga para San Sebastián, Hugo y bueno, es una moto bastante especial. Está muy completa y la verdad que lleva un tiempo parada, así que la idea será su restauración. Una llanta pequeñísima, a ver si salen las pulgadas por aquí, de 8 pulgadas la llanta y mide el neumático 22 por 11. Así que tenemos unos buenos baloncitos, unos buenos donuts de neumáticos. Estos son dos neumáticos extra. Pues bueno, ¿cuál es la historia de esta moto? Esta es una moto, una moto de tres ruedas, una Trimoto del año 83 y estaba en Fraga y bueno, la tenía para la huerta, podríamos decir. Pero una moto de 175 centímetros cúbicos de dos tiempos, os recomendaría ver vídeos de esta moto para que veáis cómo corren. Hay gente así, haciendo caballitos verticales con esta moto, unos buenos derrapes y la verdad que es una moto que acelera mucho. Y en definitiva, ha sido este el motivo por el que se han decidido a venderla. La ponían a punto para andarla por el terreno, en Fraga, en una huerta, en un campo, pero excedía en potencia y no era válido este cacharrillo. Entonces, pues quedaba siempre en desuso y al final lleva como tres o cuatro años parada y la hemos comprado y la idea, pues bueno, será limpiarlo, restaurarlo en su medida. La verdad que siendo del año 83, como veis, la moto está en buen estado de pintura, el tapizado está en su estilo original. Aquí tendríamos el taponcito de la gasolina. Una moto de dos tiempos, así que funciona con aceite. La enganchamos de vuelta. Llave de gasolina o llave del contacto la tenemos aquí dada. Y este sería el tirador del aire o choke, como se llama. Sin embargo, esta zona sí que se ve más oxidada y peor tratada. Se ve que es una moto que la tenía para el campo y no de museo. Pero bueno, esto con una restauracióncilla la dejamos, como dice Mikel Erdkaista, new. Pegatinas a los lados, Tantous Andorra, se repite por ahí. Y el arranque. ¿Cómo se arranca esta moto? ¿Esto qué será? Esto es el acelerador. En los quads ya sabéis que se acelera así con una palanquita. Esto no se mueve. Luego esto, como en todas las motos, se dejarían en la posición central para el run. Fijaos por el sol cómo se ha quedado. Esto en sí era de color rojo. A ver si enfoca. Y por todo el sol se ha comido la pintura y está blanquecino. El manillar lleva esta defensa típica de la época, digamos. Esta moto también había en diferentes marcas, como por ejemplo Suzuki o Kawasaki. Las había en dos tiempos y en cuatro tiempos. Y todas ellas rondando los años 80. Pero son motos típicas de Estados Unidos y a España la verdad que no llegaron. Entonces bueno, vamos a ver qué hacemos con ella. Aquí me desconcertó algo porque se ve que tenía alguna matrícula. Es un modelo sin intermitentes. A ver si enfoca ahí. Esto es una placa de matrícula. Tiene restos de alguna placa. Así que lo mismo en algún momento ha estado legal. Tendría que informarme. Faro sí tiene. Le faltan intermitentes. Y faltaría también el piloto de freno con las luces de intermitencia, etc. Vamos a ver por aquí abajo qué tenemos. Y otra cosa. Tenemos el asiento ya descolgado que venía preparado para enseñaros. Lo retiro. Y aquí se ve mejor la moto. Monocilíndrica. 175, dos tiempos. Bastante sucia, la verdad. El carburador que asoma. Que si no me equivoco pone ahí mi Kuni. Y el escape, como buena, a dos tiempos. Por la parte, sube el colector por la parte elevada. Iba esquivando el chasis. Hasta colocarse. En este punto final. La verdad que es un sistema de escape curioso. Y como os digo, esta moto corre muy muy bien. Esta especie de quads y motos de tres ruedas. La verdad que es fácil descontrolar. Y podrían considerarse motos peligrosas. No sé si alguno de vosotros tiene alguna trimoto. Alguna moto similar. O algún quad. Y si ha tenido alguna mala experiencia. Muchos quads. Tengo amigos con quads que han volcado. Los Raptor. También los hay con motor de la Yamaha RD 3.5. Que se llaman los Banshee. Uf, esos quads son bastante radicales. Así que nada. Esto sería. Bueno, aquí tenemos, fijaos, una curiosidad. Para bloquear. Dejar la frenada. Se queda así accionado el freno. Para destrabarlo sería apretar ahí. Y se eleva. Entonces, me he dejado una cosa más. Para arrancar la moto. Así. Como si fuera un cortacésped. O una motosierra. Y cuando la arranquemos, pues bueno. Haremos un vídeo. Mientras tanto, vamos a condicionarla. Limpiarla. Como en todas las motos. Limpieza de carburadores. Y todos estos rasponacillos. Con pulimento. Seguro que mejorará un montón. Así que nada. Nos despedimos. Y espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo diferente a los demás. Pues la moto también es diferente a las demás. Un saludo.